Hablando un poquito de la selección peruana, tu convocatoria, estos dos partidos que jugó la selección peruana aquí en los Estados Unidos, ¿cómo lo analizarías? Los dos partidos fueron muy bien, positivos para nosotros, era mi primera convocatoria con el profesor Reynoso, como muchos de todos. El primer partido se nos complicó el último minuto con México, pero yo creo que hicimos un buen partido. El segundo partido, por ahí tuve la oportunidad de arrancar el partido y jugar como 70 minutos. Y es importante para mí, ya que no jugaba hace mucho tiempo con la selección. Yo creo que son partidos amistosos que nos sirven mucho para ver cómo está el jugador. ¿Te ilusiona haber vuelto con la selección peruana y dar todo de ti para seguir siendo convocado? Claro, yo creo que a cualquier jugador que es convocado a la selección tiene la ilusión de representar a su país. Eso es importante para todo jugador. Bueno, nada, contento por la convocatoria, como te digo, espero que sea menudo y pueda dar lo mejor para mi selección. ¿Qué te dijo Reynoso en la previa? ¿Algún mensaje? Nada, como a todos los jugadores, la motivación, ¿sabes? Es un entrenador que lo deja jugar mucho al jugador, le da motivación y eso es importante para cada jugador, que le dé respaldo y eso es importante como motivo para nosotros los jugadores. ¿Cómo es trabajar ahora con este nuevo comando técnico que te ha dado el apoyo desde el primer día? Sí, a mí y a todos, el apoyo se trabaja muy bien. La verdad que me sorprendió mucho porque tiene un buen grupo, buen staff. Entonces, nada, vamos a respaldar también nosotros para que los resultados positivos vengan. Cuando estuvo Galésia aquí en este mismo estadio la semana pasada, me dijo, ya estamos esperando las eliminatorias porque queremos competir, queremos clasificar. ¿Cómo lo tomas en la persona? Claro, aquí no quiere competir, ¿sabes? Competir con selecciones de Sudamérica, que son las más fuertes de todas las competencias, yo creo que es lindo, ¿no? Sí, gracias a Dios ya vienen las eliminatorias el próximo año y esperemos que saquemos los mejores resultados y poder ir al Mundial, que es lo que todo el mundo quiere, ¿sabes? A dos últimas, Jordi, ¿te hubiera gustado estar en el repechaje con Perú? Obvio, me hubiera gustado, pero son decisiones y hay momentos que uno a veces está lesionado y cosas así, pero igual los que estuvieron ahí dieron todo por Perú, obvio que nadie quiere perder un partido importante para llegar al Mundial, pero así es el fútbol como ativo, ¿sabes? Así es el fútbol, así que nada, tenemos que seguir levantándonos y ir para adelante. Cerramos el 2022, ¿qué expectativas para el 2023 en lo personal, Jordi? ¿Qué expectativas? Si uno quiere salir campeón de su consejo club, llegar a la selección, jugar los más partidos con la selección, acabar bien el 2023, si es posible, ¿sabes? Una tabla eliminatoria bien, muchas expectativas para todos los jugadores, bueno, muchas cosas buenas que un jugador quiere, ¿no? Esperemos que sea un buen año y nada, dar lo mejor como siempre. Lo último, ¿qué puede ser de la hinchada, la hinchada peruana que vino a alentarte aquí al Red Bull Arena? No, darle las gracias a toda la gente peruana que está por Estados Unidos, la verdad que no solo a mí, sino a todos los peruanos que jugamos aquí en Estados Unidos, nos apoyan demasiado y eso es lindo, ¿no? Esa es la motivación para cada jugador, para cada jugador peruano que viene a jugar aquí en Estados Unidos y viene a representar más que todo a un país. Nada, darle las gracias a todos ellos por el apoyo y tanto conmigo como mis compañeros peruanos que jugamos aquí, estamos agradecidos por eso. Gracias Jordi por tu tiempo y nos vemos en una próxima cobertura. Te dejamos disfrutar la pizza. ¿La podemos ponchar un poquito? Mira la pizza. Eh, papi, ¿cómo está? ¿Cómo está esa pizza? Ahí es, vamos, esperemos que te van. Gracias Jordi. Bueno, ahí es Jordi Reina hablando en exclusiva con la Bolesport de la mano de Fútbol Sin Código. Así que ahí tienen la palabra del jugador peruano.